Canta la canción de Bilardo. Mi papá también pega patadas cuando juega a la pilota. Dale, canta la canción del narigón. El otro día, un domingo por la tarde, volví a la cancha, esa que me vio crecer. Saltaba el césped aquel glorioso estudiante, campeón eterno 82 y 83. Pasaron treinta y el recuerdo sigue intacto. Aquel equipo que jugaba con tres diez, sobraba magia, estaba Alejandro Sabela, poeta zurdo que te hacía conmover. La vieja escuela de estudiantes de la plata, las viejas mañas que el maestro transmitió. Grita el doctor, dale pisa, lo que están muertos, es el equipo del narigón. Centro de Ponce, mete Brown el cabezazo, Julián Camino te barra el fondo y a guardar. Entra Guñal y por Abel Ernesto Herrera, Hugo Gotthard y goles para emocionar. El jacaré que preparaba a los muchachos, Trovian y Agüero va del menico a volar. Leme Gurrieri con ruso, manera y guete, Raúl Correbo que te invitaba a soñar. La vieja escuela de estudiantes de la plata, las viejas mañas que el maestro transmitió. Grita el doctor, dale pisa, lo que están muertos, es el equipo del narigón. Benítez Chane, Reza Vieta y Astudillo, Méndez Landucci, Tevez, Cravioto Islas, Perazo Guaita, Malvarez y Llanotegui, Sergio García que comenzaba a atajar, Siempre la oreja estaba pegada a la radio. Esos recuerdos están vivos otra vez. Aquella noche la del 3 a 3 a gremio. 8 de julio de 1983, la vieja escuela de estudiantes de la plata, Las viejas mañas que el maestro transmitió. Grita el doctor, dale pisa, lo que están muertos, es el equipo del narigón. Si alguna tarde pasás por Avellaneda, no les preguntes si recuerdan qué pasó, solo con tales que Guillermo José Trama, nos dio la gloria con su perfume de gol. Marcaba el prócer desde el banco de suplentes, primer equipo que yo pude ver campeón, pizarra tiza y el corazón bien caliente, resultadista, bilardista y ganador. La vieja escuela de estudiantes de la plata, las viejas mañas que el maestro transmitió. Grita el doctor, dale pisa, lo que están muertos, es el equipo del narigón. La vieja escuela de estudiantes de la plata, Carlos Bilardo enseñando la lección, dale pisa, lo pincha el fútbol que están muertos, es el equipo del narigón. Es el equipo del narigón. Es el equipo del narigón. Ruzo jugándola para Troviani, ahí está el último potrero, Troviani con la pelota, maniobra, juega un gran pase para Gotardi, le gana la espalda a Trocero, engancha a Gotardi, escapó Trocero, se la lleva a Trama, quiero decir, Trama, 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 Trama. Gol, 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 de estudiantes de la plata, Trama, Trama, recibió un pase del maestro Troviani, corrió por la punta derecha, dejó en el camino a Trocero, se metió en el área, remató entre el arquero Goyen y el palo izquierdo, y señaló así en frío, este segundo gol que pone a estudiantes definitivamente arriba en este partido. Estudiantes de la plata, dos, independientes, Cero Trama, por la personalidad de estudiantes, por el fútbol excelso de Troviani, de Sabela y compañía. Estudiantes, una vez más que todo, gana dos a cero, imponente gol de Trama, a los 37 minutos del segundo tiempo.